María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, se menciona tras imitaciones de su personaje, mostrando así su total molestia. Uno de ellos es el programa JB, donde se realizaba un casti para encontrar a la Chilindrina. Seis Chilindrinas negras, no, perdón, seis Chilindrinas blancas incluyendo una negra. No tengo nada contra los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando con la Chilindrina con la portada de mis fotografías y mi logotipo. Asimismo opinó de Alex Brando, la popular Chilindrina huachana, que no le parecía correcto ni agradable el comportamiento que éste tiene. Sí, qué cosa más fea. Imagínate nada más que una Chilindrina se está presentando en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile por demás, difícil de creer, casi a casi diría yo erótico. La integrante de la vecindad del Chavo del Ocho estaría pensando en una posible demanda para estos intérpretes.